Más arte, menos violencia, cero estrés, con el Duflax, mira clase aparte, CPC, Villa María, Villa Urbana Radio, desde abajo, dice Muévete, sedúceme, báilame lento, yo quiero ver tu cuerpo en pleno movimiento De arriba para abajo, sacudiendo la bambúa, me tienes atrapado cuando mueves tu cintura Muévete, sedúceme, báilame lento, yo quiero ver tu cuerpo en pleno movimiento De arriba para abajo, sacudiendo la bambúa, me tienes atrapado cuando mueves tu cintura Baila hasta abajo mami, tamo bailando, la baby en la disco ya están esperreando Vamos hasta abajo, perdemos la locura Aparte contigo hay mucha frescura Mira, la causa de mi locura Eres tu nena, y mi, y mi cordura Cada vez que yo te beso, esa grosura Y yo quiero que estés conmigo, bajo la luna Con los tragos, mira, así de la cerveza Me tienes atrapado, no sales de mi cabeza Me tienes como todo, un loco demente Y yo te amo, te lo digo ante la gente Muévete, sedúceme, báilame lento Yo quiero ver tu cuerpo en pleno movimiento De arriba para abajo, sacudiendo la bambúa Me tienes atrapado cuando mueve tu cintura Muévete, sedúceme, báilame lento Yo quiero ver tu cuerpo en pleno movimiento De arriba para abajo, sacudiendo la bambúa Me tienes atrapado cuando mueve tu cintura Cuá, cero estrés, mira, clase aparte Villa Urbana Radio, represent Villa María Chavita, tú, tú, flax Ya está abajo, desde abajo Ya sabes, más arte, menos violencia Represent Villa María, cero estrés Estamos conectados H, C, J, G, Roche, el C, R, A, F Es que un grupo, un movimiento, talento local Nueva generación Chavita, tú, flax